Les explico rápidamente la sentencia que ha dado el Tribunal Constitucional esta semana respecto a la constitucionalidad del retiro de los fondos de las AFPs. Todo nace luego de una acción de inconstitucionalidad que presenta el Colegio de Abogados de Lima Sur, en el que pide una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos de la Ley 3.11.92, que se dio durante el Congreso anterior, que son los artículos que permitían el retiro de cuatro buites de los fondos de las AFPs, porque desde la perspectiva del Colegio de Abogados de Lima Sur, esto violaba el artículo 12 de la Constitución, entre otros argumentos, porque este artículo señala que los fondos de seguridad social son intangibles, y por lo tanto, esta ley que permitía el retiro de los fondos era, por naturaleza, inconstitucional. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional se ha dividido en varias partes. La sentencia, en mayoría, está firmada por cuatro magistrados, Morales Arabia, Gutiérrez Tixe, Domínguez Saro y Ochoa Kárdic, en la que, en resumen, lo que señalan es que el sistema privado de pensiones es prácticamente un sistema de ahorro forzado, esto desde la perspectiva del Tribunal Constitucional, y en contra de resoluciones anteriores, y señala esta sentencia que los fondos de las AFPs no son de seguridad social, porque es un sistema en el que no existe un componente de solidaridad, como existe, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Pensiones. Hacen, además, una serie de aseveraciones, que creo que son un poco fuera del conocimiento que se debe tener de un sistema como este, que señala que el Sistema Privado de Pensiones le quitó fondos al Sistema Nacional de Pensiones, cuando, recordemos, se creó el sistema de las AFPs, que, hay que decirlo, es perfectible, se necesita reformar, en general, todo el sistema para que tenga mejor cobertura, mejores pensiones, etc., se creó porque el Sistema Nacional de Pensiones era una vulnerabilidad para el equilibrio fiscal del país. La cantidad de dinero que entraba al Sistema Nacional de Pensiones, y que se esperaba que entrara en el futuro, no alcanzaba para pagar las pensiones, y por lo tanto constituía un riesgo para el balance fiscal, es decir, que estén las cuentas, los ingresos y los egresos, de manera balanceada en el Estado peruano. Esta aseveración de que el Sistema Privado de Pensiones no forma parte de la seguridad social es materia luego de una aclaración de uno de los magistrados, del presidente actual del Tribunal Constitucional Morales de Arabia, en la que aclara, dice, estoy a favor de la sentencia, pero en esta materia de la seguridad social, considero que el Sistema Privado de Pensiones sí es seguridad social. Se entiende entonces que este, que es un cambio que quitaría protección constitucional a los fondos de pensiones, no entraría en vigencia como un antecedente, debido a que se necesitan más votos de más magistrados para hacerlo, pero ha sido esto un ida y vuelta del Tribunal Constitucional durante esta semana. En el primer comunicado que emitieron decían que efectivamente no era parte de la seguridad social, así que los afiliados estaban libres de hacer lo que quisieran con sus fondos, y luego publicaron un nuevo comunicado en el que más o menos se les decía, y decían que la sentencia del Tribunal Constitucional se fundamenta en que efectivamente la emergencia de COVID-19 justificaba una medida extraordinaria como el retiro de los fondos de las AFPs, pero que respecto al Sistema Privado de Pensiones, por mayoría, se considera que forma parte del sistema de seguridad social conforme a ley. Tres magistrados votaron en contra, como les decía Morales, ahora ya se pronunció a favor de la sentencia, pero en contra de esta parte en la que se hablaba de la seguridad social. Pero la sentencia también hace un llamado, y eso sí con el voto de los cuatro magistrados, a que se haga una reforma del sistema de pensiones por parte del Congreso y del Legislativo. Esta resolución, entonces, al final lo que determina es que se considera que sí ameritó que se dé un retiro de los fondos de las AFPs debido a la situación de emergencia del COVID, pero esperemos que no sea utilizada esta sentencia de manera política en el futuro para tratar de decir que cualquier situación un poco compleja puede ser una justificación para poder hacer el retiro de los fondos de pensiones. ¿Y por qué? Porque ya tenemos millones de afiliados de los fondos de las AFPs que se han quedado sin un solo ahorrado para su vejez. Esto considera, y así lo advertía también el Colegio de Abogados de Lima Sur en su demanda de inconstitucionalidad, una liabilidad, un problema futuro para el Estado peruano. ¿Qué va a pasar cuando estas personas que en este momento no tienen ni un solo en sus fondos de pensiones lleguen a jubilarse? ¿Qué va a hacer el Estado peruano? ¿Cómo vamos a hacer que esos peruanos tengan recursos para tener la jubilación? Eso, lamentablemente, en este momento no es una discusión pública, pero debería ser algo en lo que debería estar pensando el Congreso y el Ejecutivo. Hay una comisión en el Ejecutivo liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que va a plantear esta reforma del sistema de pensiones. Está tomando algunas sugerencias que hizo el Congreso anterior, una comisión especial del Congreso que hizo una propuesta de reforma. Pero lo que se tiene que pedir aquí es que cualquier cambio que se haga sea finalmente en beneficio de los afiliados y no como ha sucedido con los retiros de los fondos de pensiones en que se deja a muchas personas incluso menos protegidas en materia pensionaria que lo que estaban antes de esta decisión.